Ahí va papi Mi corazón Mi corazón Mi corazón Oh no No está con atención Cambio en rúa Listo La papá Oh no Papi Activa el remolcador La reta el tiranosaurio No se mueva más Yo le disparo de agua Como se llama El dinosaurio Anguilosaurio Anguilosaurio Eh no Tijera tron Pero el anguilosaurio Pero el anguilosaurio Me dispara de agua No tienes No tienes donde estudiar Pa Necesito el otro No se mueva No se mueva Papi Necesito el otro Y el otro Rápido No se mueva Tijera Pero el gil Tijeras 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 para tener Ojalá de Neighbrica una Puerta Jesús no creo que este es tan grande vámonos consejo eleri Puede enabling por favor can ¿Quién te trajo el dinosaurio? El tío Nene, la tía Lea. ¿Tía Nene, tía Lea? ¿Y cómo es que se llama? El dinosaurio. Ah. ¿Y los autos quién te trajo, los camiones? Esa se pone, ese es el dolor, y esa es la prima. ¿Qué prima? Ah. ¿Y el tiburón? ¿La del juego del tiburón de mesa? Ay, Dios. Todos. ¿Qué? Ay, tíceras todo lo que hay de caminar en ciudades. Uh. Para que vayan a atrasar los tomógonos. Gracias a los tomógonos, te abrís, vas a entrar. No entra, porque es muy grande. ¿Qué? Ay, tíceras todo lo que hay de caminar en ciudades. ¿Qué es eso? 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 ¡No lleno! ¡Chino choco! ¡Grabajo! ¡Grabajo! ¡Ay, camión! ¿No te lo damos ahí? ¿Qué es esto? ¿Niaca? ¿Niaca? ¡Esto es que me gusta! ¡Niño, niño! ¡Niño! 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 ¡Papita! ¡Sí! ¿Qué? ¡Demasiado el suelo! ¡Sí! ¡Alcanza velocidad! ¡Más que el Oscar! ¡Niño! ¡Niño! ¡Aquí era! ¡Rápido! 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 Ya está aquí en la pinta. ¿Estás? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Y corre lo de ahí. 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 Y corre lo de ahí.